Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Vamos a presentarles dos puntos, principalmente lo que tiene que ver con la producción de crudo, el antecedente de la caída y del repunte en esta administración, crudo y gas, y posteriormente hablarles de cómo han venido disminuyendo las importaciones en esta administración, las importaciones de gasolinas. Presidente, me permite. Gracias, Chucho. En esta gráfica podemos observar el histórico de la producción de hidrocarburos líquidos. Se puede observar que en el 2004 se alcanzó la producción histórica más alta, casi 3.4 millones de barriles y cómo fue declinando a lo largo de los años. Hubo un periodo entre el 2009 y el 2013-14 donde más o menos se sostuvo la producción, ya había caído, y luego cómo se desploma. Hasta llegar a noviembre del 2018 con 1.7 millones de barriles y enero del 2019, que es donde tocamos fondo, con 1.642. ¿Cómo se explica esta caída? En la siguiente gráfica lo veremos. Miren, esta es la misma gráfica anterior, nada más que aquí estamos dividiéndola en lo que producía Cantarell. Cantarell. Cantarell en el 2004 llegó, o lo llevaron, mejor dicho, a su punto máximo de producción, casi 2.136.000 barriles. Lo sostuvieron en el 2005 de esta manera, arriba de los 2 millones, y luego de manera dramática cómo va cayendo Cantarell hasta llegar a niveles en el 2018, en noviembre del 2018, de 159.000 barriles y 148.000 en enero del 2019. También aquí podemos observar este segmento gris, que se refiere al segundo campo más importante en Pemex, que es Cumalozap. Cumalozap aparece también en estas épocas, con poca producción, y justo cuando Cantarell empieza a declinar ya de manera muy dramática, Cumalozap empieza a producir más. Y esto es lo que explica, más o menos, que se sostenga la producción durante 4 o 5 años. Sin embargo, también Cumalozap empieza a declinar, y no sólo Cumalozap, sino todos los campos maduros del sureste de Tabasco y de la sonda de Campeche, de manera tal que hoy día Cumalozap anda produciendo, y ahí lo tenemos estabilizado, en el orden de los 625.000 barriles. Bien, este es el comportamiento de la declinación a la vuelta de los años, y esto es con lo que nosotros nos encontramos cuando inició la administración. La siguiente, por favor. Entonces, en noviembre del 18, 1.700.000 barriles, enero 1.642.000, y aquí empieza la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esta fue la producción, 1.701.000 en el 2019. En el 2020, 1.705.000, pero ustedes observan este recuadro. Este recuadro indica que en el 2020 hubo un acuerdo de la OPEP de disminuir 100.000 barriles de petróleo para nuestro país durante cinco meses aproximadamente. Cuando anualizamos esos 100.000, no he dicho, cuando hacemos el promedio de esos 100.000 a lo largo del año, resultan 38.000 barriles que no produjimos intencionalmente. Si hubiésemos producido esto, estaríamos, hubiésemos llegado a unos 743. Pero bueno, ya en el 2021, unos 7.56. En el 2022, este es el promedio, unos 7.85. En lo que llevamos de enero a marzo, este es nuestro promedio, 1.875.000 y puntualmente al día de hoy, es la producción de ayer que se reporta hoy, 1.915.000 barriles. ¿Cuál es la meta? Este año llegará en promedio 1.950.000 y a finales del 2023 estar alcanzando ya los 2 millones de barriles que sería la meta que el presidente de la República nos ha indicado en la que debemos de quedarnos, porque ya con estos 2 millones prácticamente estaríamos garantizando la autosuficiencia en nuestro país. Este histórico es de producción de gas, es lo mismo, miren, se producían en el 2009 6.5 BCF de gas, como fue cayendo hasta 3.6 BCF, casi 3 BCF menos en la vuelta de estos años. La que sigue, por favor, es lo mismo, nada más que de los 6, 534, esto es lo que aportaba Cantarell, casi un BCF, nada más Cantarell y Cumalosa, 327 millones de pies cúbicos de gas. Es básicamente la misma información. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está el repunte de gas. Noviembre del 18, recibimos 3.8 BCF de producción. Hoy, en el promedio de enero-marzo, estamos en 4.159, puntualmente al día de ayer o reportado el día de hoy, 4.2. Nosotros esperamos llegar en promedio este año, 23, a 4.240 y el próximo año llegar a los 4.8 BCF. La que sigue, por favor. Aquí ya estamos hablando del proceso de crudo en nuestras refinerías. En el 2004, las seis refinerías del país procesaban 1.300.000 barriles diarios y más o menos se mantuvieron hasta el 2009, donde cayeron a 1.184.000, más o menos, ahí se mantuvieron hasta el 2014. Y a partir de la reforma energética del 2015, miren ustedes cómo cayó por la falta de inversión. De 1.065.000 que se tenía en el 2015, nosotros recibimos 519.000 barriles de proceso en seis refinerías. Es el comportamiento del proceso del crudo histórico. Y hasta que nosotros recibimos petróleo mexicano. La que sigue, por favor. Bueno, a partir de lo que recibimos, estos 519, este ha sido el comportamiento del proceso diario, cómo el programa de rehabilitación de las refinerías empezó a generar ya mayor proceso de crudo, 592 en el 19. Este fue el año del COVID, más o menos se mantuvo, 591. Ya en el 2021, 712. En el 2022, 816. Y aquí vemos este segmento amarillo, que es básicamente la entrada ya a la cuenta del proceso de crudo de Deer Park. Esto significa que prácticamente estamos ya en un millón, en 1.100 millones de barriles de proceso diario. Entre enero y marzo, más o menos traemos el mismo comportamiento, un poquito menos, todo derivado de que en enero o febrero, el invierno, mes pasados, hubieron tormentas invernales y otros eventos, pero más o menos andamos en lo mismo. Y la idea es, bueno, y en el mes de marzo ya vamos a alcanzar el 1.179, casi el 1.2 millones de barriles de proceso en el SNR más Deer Park. La que sigue, por favor. Esta gráfica es muy interesante porque muestra el histórico de producción de gasolina, diésel y turbosina. Entonces, vemos también lo mismo. Desde el 2004, se producían en nuestras seis refinerías 853 mil barriles de gasolinas, diésel y turbosina. Y este ha sido el comportamiento. A lo largo de los años, volvemos de nueva cuenta, reforma energética, cómo cae de manera brusca, dramática, por la falta de inversión, la desatención que hubo. Nosotros recibimos en el 2018 300 mil barriles de producción de gasolinas. Después de haber llegado a 853 mil barriles. La que sigue, por favor. A partir de lo que recibimos, ¿cuál ha sido el comportamiento? Bueno, ya en el 2019, precisamente por las rehabilitaciones, ya se produjeron 362. Este fue el año del COVID, todo estaba parado. La cifra, de todas maneras, es superior a la que recibimos. Pero en el 2021 ya estamos en 379 en las seis refinerías. En el 2022, 450 más Deer Park, 236. De manera que ya nuestro país produce 686 de los 300 que recibimos. En enero, marzo de este año, estamos en 660, por los eventos estos que les comentaba. Pero en este mes de marzo vamos a promediar, de acuerdo con las proyecciones, 720 mil barriles de gasolinas, diésel y turbosina en las seis refinerías y en Deer Park. La que sigue, por favor. Y esta es la evolución y la proyección del déficit de combustibles. Esto es muy interesante también porque esto en rojo, estos 901 que se marcan en rojo, es la cantidad de barriles de gasolinas, diésel, turbosina, que se importaban en el 2018. Así recibimos, con una importación de 900 y con una producción de 359. Esto es prácticamente el 80% de lo que se consumía en el país se importaba. En el 2019, prácticamente el comportamiento fue similar. Ya en el 2020, la disminución en la importación de 901 a 720. En el 2021, se incrementó el proceso en las refinerías y esta es la importación, 731. En el 2022, ya se empieza a marcar ya más el cambio. La reducción es a 598, de 900 a menos de 600, no es de 300 mil barriles. El SNR sube la producción de gasolinas. Y en el 2023, este año, esta es la proyección de importaciones que tenemos para todo el año, 232 mil. Para cerrar en el 2024, prácticamente ya con la autosuficiencia en combustibles en el país. Ya sería muy marginal, o marginal totalmente, la importación. Este cuadro, ¿cómo se explica? Se explica con la siguiente gráfica. Bien, esta es de nueva cuenta en rojo lo que se importa. ¿Por qué en el 22 ya empezamos a disminuir sustancialmente las importaciones? Por la entrada de Deer Park. Estas son las gasolinas que produce Deer Park. En el 23, Deer Park, de nuevo en amarillo. Y estos 128 son la refinería Dos Bocas, o la almeca de Dos Bocas, que la tenemos proyectada, que entra a partir de julio de este año. Y va a aportar, como es nada más la mitad o un poquito menos del año, 128 mil barriles. Y estos 7 mil que se ven aquí es la coquizadora de Tula, que se va a concluir en los últimos meses de este año y que van a aportar 7 mil barriles. Y finalmente en el 24, este es lo que va a producir el SMR, esto es lo que va a producir Deer Park. Ya Olmeca, Dos Bocas, va a estar a plenitud con 306 mil, Tula con 67 mil, todavía no a su capacidad, la coquizadora de Tula todavía no a su capacidad, porque le faltarían como 20 mil barriles, y una pequeña parte de la refinería de Salina Cruz que va a aportar 18 mil. Esto nos va a llevar en el 24 a 34 mil barriles. Desde luego que en el 25, ya con el proceso de la coquizadora de Tula al 100% y de Salina Cruz al 100%, vamos a estar por arriba ya de lo que… Es decir, ya vamos a estar en números positivos en cuanto a producción de gasolinas. Entonces, esta es la explicación y la proyección que tenemos del déficit de combustibles. Con eso concluyo, señor presidente, la presentación. Gracias. 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 Gracias.